Hola caprichosas, aprovechando el patrón, como ya os dije en el vídeo anterior, voy a enseñaros dos o tres cositas que creo que son interesantes en este caso es el punto de tulle el que vamos a hacer, que bueno, es muy fácil y seguro que lo habéis visto hacer en algún otro vídeo pero como hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, os grabé varios vídeos sobre los fondos de torchón donde tenéis el torchón Bruselas, el torchón filigrana, el torchón simple, el torchón dip y el torchón de falso tulle pues hoy os voy a enseñar cómo se hace el torchón de tulle o el punto de tulle es muy fácil y os voy a enseñar aquí cómo queda, como veis, queda como una especie de panal pero quedan los agujeritos como más hexagonales que lo que es en el torchón entonces queda precioso y vamos a ello en el tulle, como en todos los fondos de los encajes, necesitamos un par que nos viene de la derecha y uno de la izquierda y en el punto de tulle se hace una, dos y tres vueltas a cada mano cruz, pinchamos y ese alfiler no se cierra lo único que yo casi siempre o siempre dejo los retorcidos de la vuelta siguiente preparados de manera que dejaría uno, dos y tres cogería el de la mano derecha en el de la izquierda ya tengo sus tres vueltas dadas ahora se las daríamos al par de la derecha uno, dos y tres, cruz y clavamos el alfiler y ese alfiler no se cierra una, dos y tres dejamos preparadas las vueltas para el punto siguiente con el par de la derecha uno, dos y tres cruz pinchamos y no se cierra en este caso, como ya estamos en la segunda vuelta, tengo las vueltas de los cruces anteriores dadas así es que cruz, pinchamos y no se cierra y yo me he acostumbrado a dejar las vueltas dadas cruz pinchamos y las tres vueltitas cuando dejas las vueltas dadas bueno, es por práctica y muchas veces por comodidad pero sí que es verdad que cuando tenemos a lo mejor un patrón que tiene muchísimos bolillos si tiramos de uno de los hilos nos viene su compañero ya acompañando entonces me acostumbré desde hace un montón de años a dejar las vueltas dadas pinchamos y ahora os quería contar una cosa del punto de pie cuando, vamos, del punto lo que va pegadito a la cinta cuando está pegado a un punto de tul bueno, aquí pasaríamos la cinta tal cual dos vueltas pincharíamos en nuestra orillita pasamos la cinta vale, y aquí nos volvería a tocar mezclar el punto de tul con el punto de pie yo en todas las revistas y en todas las publicaciones que he visto vienen los cruces tal cual lo que estamos haciendo el punto de tul, es decir yo a los guías en este caso le doy dos para que no me ahogue excesivamente la cinta entonces a los guías dos vueltas al par que viene de la derecha tres y pincharía de manera que continuaríamos con el dibujo así bueno, pues yo en todo este puntito que va pegado el punto de tul a lo que es el pie a pesar de que esté haciendo un punto de tul le doy un cruce completo de manera que eso me va a permitir que se ajusten perfectamente o mejor los guías porque sí que es verdad que de esta manera los guías vienen los dos a trabajar hacia la misma mano y lo que no hago es cerrar ese alfiler para que continúe digamos con el diagrama de lo que es el punto de tul entonces por esta línea continuaríamos haciendo nuestro punto de tul que son tres vueltas, cruz y no cerramos el alfiler tres vueltas, cruz y no cerramos el alfiler y vamos a volver a hacer otra vez el puntito de la orilla yo a los guías os acabo de decir que solamente le he dado dos vueltas para que no me ahogue excesivamente la cinta ya os expliqué también en un vídeo de los que tengo colgados en mi canal de youtube sobre el tema de los tupidos o nutridos de los encajes que no hay que dejar apretado tantísimo el encaje ni metiendo pares a mayores ni dando retorcidos a mayores es mejor que quede el encaje un poquitín abierto como si entre alfiler y alfiler hubiera como aire me vuelve a pasar lo mismo el par de la derecha lleva tres vueltas el par de la izquierda una y dos y cruzamos, cruz, vuelta y cruz y es el único punto en el que hago el cruce completo para que los guías vuelvan los dos juntitos y a partir de ahí, tres vueltas, cruz, cruz, pincho y no se cierra tres vueltas, cruz, pincho y no se cierra bueno, pues ahí tenéis lo que es el punto de tul como veis queda, repito, como una especie de panal con los agujeritos más hexagonales y queda, la verdad, que es un tejido como muy elegante yo hace muchos años oí se lo oí a mi madre que alguien se lo había dicho que cuando uno ya es muy experto el punto de tul lo haces sin clavar alfileres yo hasta el día de hoy no lo he visto todavía y yo desde luego no lo hago porque siempre se deforma un poquito lo que es el punto ahora, no me cabe ninguna duda que seguramente hay algunas manos maestras o expertas que lo haga de esa manera eso os lo cuento como anécdota porque ya os digo que se lo oí a mi madre hace un montón de años pero bueno, yo la verdad que no lo he hecho nunca siempre clavo el alfiler y bueno, pues este es el trabajo que estoy haciendo ahora mirad que esquina más bonita queda bueno, caprichosas nos vemos en el siguiente vídeo Besines desde León